Por otro lado, el medallista olímpico estadounidense Ryan Lodge perdió la confianza y los contratos con cuatro de sus patrocinadores luego de haber mentido a la prensa internacional sobre un incidente en el que estuvo involucrado una vez finalizada su participación en Río de Janeiro. Ahí estamos viendo las imágenes y es que él había dicho que lo asaltaron, unos ladrones disfrazados de policía. Lo estuvo repitiendo, primero se lo dijo a la mamá, luego llegó a Estados Unidos y dio muchas entrevistas y una vez que la policía brasileña se puso a investigar, se dio cuenta que en realidad el tipo estaba borracho y simple y llanamente mintió, porque de hecho cuando están las cámaras de los arcos de entrada a la Villa Olímpica allá en Sao Paulo, más bien en Río de Janeiro, se veía que traía el celular, la cartera y todo, entonces básicamente mintió y los cariocas de Río de Janeiro estaban muy enojados porque les costó mucho trabajo a estos Juegos Olímpicos, evidentemente las arcas de dicha ciudad sufrieron mucho y por supuesto hicieron un sobresfuerzo para evitar que hubiera violencia, que no la hubo, en general salieron adelante esta justa deportiva, pero la historia quedó relativamente manchada en un inicio por estas declaraciones. El valor total de los cuatro contratos que sostenía este nadador mentiroso con Espido, con Ralph Lauren y la japonesa Airwave, así como la empresa de belleza facial Sineron Candela, era cercano al millón de dólares, en el caso de Espido dijo que va a donar 50 mil dólares a una obra de caridad o alguna organización no gubernamental allá en Brasil. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.